Por cualquier cosa, si esto no lo he grabado, eh... Creo que esta zona no la he investigado Y quiero asegurarme ¿La de invisibilidad? ¡La que estaba buscando! ¡Hola, friends! ¡A todos bienvenidos al décimo episodio de Super Mario 64 Randomizer! Me acordé que no había visto el apartado secreto, por así decirlo, de Hazy Maze Cave Pero ahora está la gorra de invisibilidad Y soy yo, se ve más clarito Mario Y se ve más... Más limpio, oye No sé si sea cosa del emulador, pero... Uy, se ve bien, se ve bien Lo bueno es que ya lo encontramos Ahora espero que las monedas rojas sean posibles Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy Pero, por cierto, algo que no he comentado en el episodio anterior Terminamos con Tik Tok Clock Fue muy, muy, muy agotador Créanme, ese día dije, me voy a aventar una maratón Lo más que pueda de Super Mario 64 Randomizer, pero... Mentalmente fue muy jodido para mí eso Y no pude grabar más Me tuve que ir a echar una siesta y... ¡Eso fue en extremo sencillo! Y me agrada Gracias... Y no saqué la gorra Y tengo que volver a hacer todo el viaje... ¡Noooo! Bueno, a ver... A ver... Estos están sonriendo, Tania Hay que... Hay que verlas de la bonita manera Oh, ¿verdad? Que esto es en otra sala Aquí no ha pasado nada Simplemente voy a entrar A donde... Obviamente... Tendría que estar... Heys y Mace... Obviamente, pues... Aquí estamos en el Randomizer, ¿verdad? Es que... Así son las cosas en este universo Y, por supuesto, llegamos a la zona que todos queríamos encontrar Que es la zona donde está... El bonito... Plessy... Blessy... Messi... ¡Goooooo! Y le vamos a pedir de favor que nos dé... Otro raite a la alberca de metal Que... Es una alberca de metal, a mí no me engañas, wey Es una alberca hecha de metal Increíble que Mario decida bañarse en... Químicos tan pesados Porque si los llegas a ingerir Mario te vas a morir, wey ¿Sabías? ¿Sabías eso, wey? ¿Sabían ustedes que si ingieren algún tipo de metal se mueren? Esto es verdad, ¿no? Esto... O sea, parece un dato estúpido Este... Pero... Pero... Pero no, o sea, si te mueres, wey Claro, probablemente alguien en los comentarios va a estar diciendo Tony, ¿quién va a ser tan imbécil como para ingerir metal? Si el metal es duro Pero, carnal, el metal también lo puede... Lo puedes enliqueceder No sé si sea la palabra correcta, pero lo puedes enliqueceder Y... WTF, wey WTF Y este... Y puedes ingerir metal de forma líquida, wey Y... Y te puedes morir, wey Creo que también se puede ingerir de... 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 En spray No, 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 en spray de... 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 ¿Sabes? De... Que tú tienes un botecito y te hace... De un botecito que son muy populares últimamente Bueno, ya tenemos la gorra de invisibilidad Ah, ya tenemos las tres gorras, qué bonito es esto Ok, ¿qué puedo hacer ya que tengo esto? ¿Dónde quedaba Big Bus Hunt? Porque yo me acuerdo que en Big Bus Hunt, ahí sí faltaba... Ahí faltaba una estrella O no, sí Sí, sí faltaba la del ojo ¿Dónde collones está Big Bus Hunt? A lo mejor era donde estaba la pintura robada ¿Qué era la pintura robada? Wet Right World A ver, podría... Pues ya estamos aquí, podría sacar la estrella Aunque ahora que lo pienso, ¿para qué ocupaba la gorra de invisibilidad en este nivel? Ah, ya me acordé para la ciudad secreta Uy, pero... Ocupo el cañón, ahora que me acuerdo El cañón sí lo llegué a desbloquear, creo Llegué a desbloquear el cañón A ver, aquí sé que hay uno para aumentar el nivel del agua Ahí estamos No lo suficiente como para que pueda subir... Ok, ahí está Subir hacia la... Hacia la conexión a la ciudad profunda Pero sé que aquí alcanzo el cañón Si es que está desbloqueado A ver, si tengo casi todas las estrellas Sí tengo... Ahí está, sí lo tengo desbloqueado, ok Entonces, yo dirijo mi trasero a la ciudad profunda Y una vez que llegue a la ciudad Tengo que reducir, no hago cuenta, el agua Y ahora para evitarme caminar Me muevo para acá Ah, ya está la... Pues claro Pues es un randomizer Ok Eh... Bueno... ¿Me habré confundido aquella vez si no la saqué por la de la gorra? Ok, no lo sé Esta es la mansión de los Boo Snowman's Land Me cago en todo A ver, también podría sacarlo porque aquí ocupo la... ¿Dónde estaba la mansión de los Boo? ¿Dónde estaba la mansión de los Boo? Espera, ya me acordé La mansión de los Boo Estaba propia en la mansión de los Boo Pinche viejo baboso Yo me acuerdo que ese era uno de los niveles que nunca se randomizó pues O a lo mejor me estoy volviendo loco pero sí lo recuerdo así Ah... Con permiso compañeros Simplemente vengo por su socio Ahí estamos Y... Dime que es Big BuzzFund Por favor Ahí está No sé si lo voy a ocupar No sé si sí No sé si no Pero por si acaso Yo recuerdo que sí Porque no había visto la estrella por ninguna parte Ah, verdad Ok, sí Venciendo al... Al Big Eye Este... La estrella se vuelve al cuarto Ok, ahí está, lo logré, lo logré Ok, se muere Y ahí va la estrella Y ahora Es posible ir al cuartito de... Ya sabe De... De mi compra De mi compra el visión Pero sin... Con una única visión Es posible llegar al cuarto con la gorra de invisibilidad Ah, mira, hay una gorra Perfecto Entonces yo creo que sí es posible Ahí estamos Ok, esta nunca se randomizó me parece perfecto Vámonos entonces A ver, debe de llegar O sea, me debe de bastar el tiempo que me den Ah, mira nomás A comparación de otros intentos que me fue de la patruski Este fue sencillo Este fue muy sencillo Ahí está, 90 estrellas Qué buena onda Ya estamos cerca del final Estamos literalmente a 30 estrellas de acabar el juego señores No está nada pero que nada mal Ok, ya que está esto Creo que podríamos empezar un nuevo nivel Llevo 15 minutos grabando, no sé con la edición Probablemente me lleve Unos 10 minutos Voy a quitar mucha tarugada que pasó Porque hubo cosas que no Que en plano no sirven de nada Simplemente estuve diciendo pendejadas Pero a ver Ya hicimos este nivel Ya hicimos este otro nivel Yo creo que podríamos intentar este de acá Que honestamente Ya lo habíamos checado pero no me acuerdo qué es Qué es este nivel No me acuerdo honestamente Ah, el minijuego Bueno, pues vamos a hacerlo de una vez Honestamente no quiero pero Pues ya que, ya estamos aquí Ok, esta es una misión de monedas rojas Pero aquí el asunto es Las monedas azules Estarán Ah, ¿posibles? Busy Maze Exit Peligro cerrado Eh, ¡regrésate! Ok, gracias Bobomba Tal vez te haga caso Pero esto no es un laberinto Ok, veamos si es posible sacar Las ocho monedas azules Ya tengo la vista 4 o 5 Aquí tengo otra la vista Dime que no está en el borde de la muerte por favor No, no está en el borde de la muerte No, no está en el borde de la muerte Me parece perfecto Me impresiona lo... Lo... Lo tácticamente posible que está este randomizer Porque... Bueno, ese fue error mío ¡Oh! Eye to the eye in the secret... ¿Qué? No sé por qué hice eso No sé por qué hice eso Voy a tratar primero de ir a los lugares, a las bases Para ir subiendo y subiendo y subiendo Entonces la próxima base sería... Precisamente esta Así que subamos Ahí estamos Perfecto, junto con una vida Y aquí ya va a aparecer la estrella Ok Perfecto Ahora... A ver... Ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco... Faltan otras tres y no las veo Ok, voy a intentar llegar hasta arriba Que no panda el cúnico Nadie nos ha dicho que esto es imposible Ok, hasta acá arriba parece ser que no hay nada más Ok, entonces... A ver, estoy en un punto medio Voy a ver si puedo ir agarrando unas cuantas monedas Ok, hay paredes invisibles Ok, no me puedo morir si está muy al lateral Perfecto Aquí tengo a la vista cuatro monedas Ahí estamos Tres monedas, ok Vamos a regresar a la base Una... A ver, tengo tres monedas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Falta una A ver, tengo tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ok, es posible Es posible Es posible hacer esto Cuatro, ok Creo que se me va a acabar la gorra de ala Así que me voy a regresar a una base Y estoy perdido Estoy perdido, ¿verdad? No, no estoy perdido, ok Siento que se me va a acabar en cualquier momento Así que cambio de gorra Y volvámoslo a intentar Bien Bien Ahí está, tengo cinco Ahí ya tenemos otra moneda No creo que alcanzarlo ahorita Pero sí, llego a esta base Y me hago un salto triple si agarro esas dos Tenemos la sexta La séptima Y por último Nos falta Una mendiga que está en el mero centro Y es justamente Esta monedita ¡Sí! ¡Bien! Bien, 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 bien Ok Ahora regresemos a segunda base ¡Ay! ¡Qué buena onda! Por lo menos esto ya está siendo Más calmado Honestamente lo estoy sintiendo Más calmado, Mauricio ¡Ay, güey! ¡No! ¡Y ahora lo último! último seis meses después ahí está ok ya agarré la moneda estoy de regreso no puedo creer ese epic fail que acabo de hacer de verdad no lo puedo creer pero venga volví a conseguir las ocho monedas por favor ahora no la cagues por favor me da miedo me da miedo me da miedo me da miedo no bajes tanto porque ahora no llego porque ahora no llego eso eso no bajes tanto bien ahí está porque me voy a estar rando más y será la misma si me voy para acá que poco con la nube hola todos contigo ya hablé ah con él no había hablado ah que buena onda here we go ok y aquí que hay en lo mismo o es otra cosa en lo mismo ok creo que ya tenemos prácticamente todo lo del segundo piso nada más faltaría este gran cuadro que no recuerdo qué nivel es que nivel es este total mountain hagamos las primeras estrellas porque me da me da un poquito hola madre me da un poquito de miedo de lo que pueda requerir esto ok ya tenemos una estrella así de sencillo perfecto y adiós jajajaja doña cámara me puede ajustar el ángulo gracias veamos que otra estrella puedo sacar sin tanta fumadera o a lo mejor con mucha fumadera a ver por acá ya no hay más estrellas ok bueno está bien no va a ser tan sencillo como lo fue en la primera temporada lo entiendo lo entiendo puedo llegar a entenderlo incluso hasta tolerarlo pero por favor no me avientes algo bien feo como que hay una estrella ahí abajo por favor porque honestamente no sé cómo le haría para conseguirla ok parece ser que no hay una estrella siiii la victoria es mia blast to the lonely mushroom ok el del gran mushroom solitario honestamente no recuerdo cuantas estrellas sueltas eran pero creo que ya se acabaron las estrellas sueltas honestamente hace mucho que no juego por estos rumbos a ver por cualquier cosa activa el cañón por favor una vez hecho eso que honestamente dudo que lo use vamos a ver si más adelante encontramos algo uy quería saltar pero no salto y me asusté un poco ok aquí va a aparecer la moneda de las o ehhh la moneda la estrella de las monedas rojas a ver con permiso doña bolas doña bolas por favor doña bolas no quiero pleito con usted uuuuuuuu no te funcionó por maleta por maleta no te salió por lo menos veo que la mayoría de las monedas azules o entre comillas las rojas están en lugares extremadamente accesibles eso me agrada ok creo que es hora de enfrentarse al mono de la scale the mountain donde concha ahh esta abajo loco es que a ver el mono suele situarse ahí pero no me no me acordaba que la primera estrella es es sobre este mono pues o es que si eres tú no me robó la gorra me robó la gorra oye conchu toma de ven ven acá me lleva la ahi esta ok ok entonces donde estará la estrella puede ser que esté en el laberinto ahi si no me fijé nada revisemos entonces el maldito laberinto antes de que pase algo raro ahi estamos claro que si ok escondida estaba escondida o sea randomizada estuvo pero sencilla no estuvo 95 estrellas venga vamos a sacar una más vamos a ver si podemos sacar una más hay otra estrella suelta entonces son varias estrellas que están sueltas ok será que hay otra por ahí en el laberinto 6 hojas y media después hay una bomba WTF ah ahi esta pero ve la desgraciada pero ah la bestia el randomizer nada puede malir sal el randomizer no voy a agarrar esa porque ya estoy muy cerca de conseguir las 7 monedas azules digo las 8 perdón llevo 7 espérate por aquí ya me he ido ajaaa esta si esta escondida wey esa si esta escondida a ver todavía no voy a agarrar esa estrella estoy dejando una cadena de estrellas pero regada por todos lados pero a ver tengo 34 monedas osea ya estoy para las 100 entonces voy a conseguir las 100 monedas obviamente el resto las voy a conseguir en la resbaladilla y una vez que junte las 100 monedas me regreso para acá así que venga vamos a conseguir el resto de monedas y volvemos por ay no va a haber música verdad porque esto es tan pacífico que ay necesito a ver necesito ir lo mas frenado posible lo mas mas frenado posible y no agarré esa perfecto esa si la agarré perfecto ahora con cuidado con cuidado no estoy encontrando muchas monedas y eso no me gusta aquí se supone que encuentras la mayoría que pedo y las monedas todo se quedo en el inicio en serio no te crees hoy a ver aquí pero loco pero todas las monedas estaban por el mero inicio pues a prestar ahora si atención al inicio yo sé que había una línea por aquí estamos o sea a comparación de la versión original hay muy poquitas pero carnal aquí encontras yo recuerdo unas 70 monedas ahora me está costando encontrar monedas 86 no te creo que estaba eso ahí no te creo que estaba eso ahí wey no te creo que estaba eso ahí oh la ves ok pues bueno manito muchas gracias por haber visto el episodio número 10 the news the new what the fuck the superman 64 randomizer espero que les haya gustado se han entretenido si fue así ayúdenme con una manita arriba y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal por favor suscríbanse que se ven más cositas buenísimas acá abajito en la descripción les dejo mis redes sociales mi canal de twitch y obviamente un video misterioso y para el próximo episodio me estarán viendo ya consiguiendo la estrella de las 100 monedas y ya después seguido voy a agarrar la estrella de las monedas rojas y terminaremos con tall tall mountain y estaremos más cerca de terminar esto muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima cuídense mucho que yo los quiero adiós